Se trata de la Liga Deportiva del Sur que resolvió mediante su reunión con los clubes involucrados el formato, el fixture, la cantidad de equipos que van a participar del torneo 20-24 de la Liga Deportiva del Sur. Digo del torneo porque se estipuló el primero. La idea es que haya un clausura. 18 equipos formarán parte de la Liga Deportiva del Sur con el debut del Club Fredrickson de la Ciudad de Firmat, con el debut de Bombard Junior, con Juncal que regresa a la Liga. Son 18 equipos, la ausencia de Rivadavia de Peirano como uno de los históricos que no formará parte de esta temporada para la Ciudad de Firmat. Cuatro equipos por primera vez en la historia, será un hecho histórico, digamos. Y un sistema de competición que va a tener a dos zonas de nueve equipos jugando cada equipo contra sus ocho rivales de zona a ida y vuelta, es decir, de local y de visitante, con clásicos internacionales. Vamos a poner un ejemplo simple. Firmat estará en una zona, Argentinos estará en la otra. Cuando queden libres, enfrentando, digamos, a sus rivales de zona, se enfrentarán. Con lo cual, bueno, cada equipo jugará al menos 18 partidos y después los play-offs. Les comento cómo va a ser la primera fecha. Blanco y Negro, esto es la zona A. Blanco y Negro va a enfrentar a Ítalo de Wilray. Esportivo de Bombal va a enfrentar a Nuevo Alberdi. Independiente de Digan, el último campeón, va a jugar con Gers de Mugueta. Argentino en la Villa será local de Atlético Paz. En la zona B, Atlético Juncal será local de Los Andes. Gers va a recibir a Esportivo de Bombal. Nuevo Alberdi va a ser local de Blanco y Negro. Perdón, me confundí de fecha. Atlético de Ceball va a recibir a Sporting. Carreras va a ser local de Final Fútbol Club. Y van a quedar libres y por ende se enfrentarán en el Clásico Internacional San Martín de Pabón Arriba y Olimpia. Hay que decir que rápidamente, en la fecha 2, Argentino en la Villa va a enfrentar al Firmal Fútbol Club. Porque, bueno, por esto que les decía del formato, hará que los dos equipos más tradicionales o con más años compitiendo en este torneo se van a enfrentar. Y para la fecha 6, si no me equivoco, ahora lo voy a chequear, en la fecha 5, Nuevo Alberdi será local de Fredrickson Fútbol Club en un partido sin precedentes. Obviamente con Alberdi ya afianzado por cuarta temporada consecutiva en la primera categoría de la Liga Deportiva del Sur. Y con Fredrickson en su debut será un encuentro. Después hay que decir que por este desdoble, por estas dos zonas, Firmat y Fredrickson se van a enfrentar en la fecha 7 y en la misma fecha Argentino ante Nuevo Alberdi por la división que se ha realizado.